Negocios voy arreglando Pero yo sé que a la larga el karma todo lo alcanza Una camioneta blanca pasa llena de muchachas Si llegó el fin de semana y la noche se ve larga Soy como soy y vivo la vida así Muy alegre y desplazado pero atento en el trabajo Soy como soy y eso nunca cambiaré Vida rece a la que corro así soy feliz ni modo Si no más De más